¿Sabías que hay lugares en el mundo que no tienen agua potable para llevarle a sus habitantes? Hola, soy el Mago Alexis desde México y quiero invitarte a que juntos hagamos magia y llevemos agua potable a cuatro colegios en Haití. Así es, quiero que juntos hagamos magia. La cita es el próximo 16 de abril a las 8 y media de la noche hora España. Vamos a tener una quedada solidaria que están organizando los viatores junto a las ONGs de CERSA Aragón y CERSA Euskal Herria. Y juntos vamos a poder llevar mucha agua y sobre todo potable a colegios en Haití. ¡Te esperamos! ¡Suscríbete al canal!